El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ingresó a las cárceles mexicanas, observó la vida detrás de las rejas, habló con los reclusos y realizó un primer diagnóstico. Esta es la primera encuesta que se realiza en la materia, por lo tanto no podemos tener todavía una idea de qué es lo que ha pasado en el transcurso de los años. Se trata de la primera encuesta nacional de población privada de la libertad, estudio que pone en evidencia un sistema penitenciario nacional en el que se retrata el hacinamiento y la corrupción. Los principales crímenes dentro de las prisiones mexicanas fueron los robos, las lesiones y la extorsión. Al menos 45.6% de la población compartió su celda con más de cinco personas. Solo 82% de los presos cuenta con una cama propia. Aún existen reclusorios donde servicios como el agua potable, la energía eléctrica o un drenaje son un lujo. Y solo 23.9% recibió una visita conyugal. Respecto del peor o mejor penal, no existe como tal una definición. Evidentemente hay condiciones de cada uno de ellos, seguramente la sociedad civil, los expertos, las propias autoridades, como ya refería el presidente, transversalmente, desde el gobierno de la República, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, tendrán que hacer las evaluaciones que corresponden, pero no podemos dar una sola definición de cuál es el peor penal o el mejor penal. Según el estudio, es en los penales de Topo Chico, el Centro de Redactación Social de Tabasco, el Amate en Chiapas y los centros de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla y Chalco en el Estado de México, los que arrojaron una mayor percepción de inseguridad. Pero es la corrupción el fenómeno que más se ha contenido en las cárceles mexicanas. 66.4% de las personas privadas de la libertad fueron víctimas de corrupción, principalmente para exentar el pase de lista o tener algún aparato eléctrico. En la gran mayoría de los casos no se denuncia. Los custodios son los principales promotores de este fenómeno. Y es en el Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco, donde es más recurrente esta práctica. Aquí hay mensajes muy claros para las autoridades municipales, para las autoridades estatales, para las federales. Hay mensajes claros para las policías, mensajes claros para las autoridades de procuración de justicia y para las autoridades judiciales, así como para la parte de los centros de readaptación y los centros penitenciarios. Cada uno tiene que tener acciones específicas. Pero a pesar de estas irregularidades, la esperanza de reinserción existe. De las 64.150 personas consultadas en la encuesta, 94% busca regresar a su familia y 40% la reinserción social. Desafortunadamente, la impartición de la justicia es un proceso complicado en el que se involucran muchas etapas y aquí se tiene que ver que todas funcionen adecuadamente. Con imágenes de Miguel Azúa para El Financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez. Para hablar más de este tema, damos la bienvenida al estudio de Bitácora Política. Gracias.